¿Cómo cobrar su salario para alimentarse ellos y sus hijos? Las clases sociales que combatió la revolución de todo el pueblo y que convirtió a todo el pueblo en indigente, excepto los que le responden a ellos, los que defienden su mentira. ¿Tú quieres ver a Tito el Bambino? Ayer te puse a una de las periodistas que estuvo con él. Bueno, pues en esa foto, Tito el Bambino también estuvo con este muchacho chinito. Este chinito es locutor de Radio Rebelde. Gente que se pudo pagar con su salario. Gente que pudo decir, voy a destinar estos 80 mil, 100 mil pesos, 20 mil, 50 mil en gastarlo en ir a conocer un artista que es un delincuente pedófilo. Porque queremos ir a disfrutar. Mira con quién está nuestro amiguito que se retrató con Tito el Bambino. Mira con Jaila, con el chef de la machi. Trabajando para todo lo que tiene que ver con la dictadura. Mira. Radio Rebelde, la asociación hermanos ahí. Mira. Esto me imagino que sea fuera de Cuba en algún lugar. Celebrando en algún lugar. ¿Eso dónde es? ¿Es en la televisión? ¿Con la gente en la televisión? Ah, y tienen globos con números. Mira para acá. Míralo aquí. No, la gente que fue. Niña, mándale a tu primo algo. Consíguele aunque sea una caja de pollo. Está muriendo tu primo y tu tía. Están alimentando a tu tía. Con boniato, cariño. Ayuda a tu primo, hija. Ya que tú tienes tantos conectos y el amiguito coronel. Ayúdalo. Por favor. Usted se da cuenta. Usted se da cuenta que ahí no fue nadie inocente. Ahí no fue nadie a pagar para ver a un artista que no conocían. Usted se da cuenta que todo es una mentira y todo es una patraña. Pero vamos a ver más.